Solicito respetuosamente... Los países centroamericanos inauguraron la Semana del Bienestar que busca promover hábitos alimenticios saludables en la población. La Semana del Bienestar está ligada precisamente al entorno saludable y participativo, protagónico, que es nuestro modelo precisamente de salud familiar y comunitaria. Vamos a tener una semana de gozo, de alegría, de acompañamiento del pueblo precisamente para lograr una comunidad sana. En ese sentido, el Ministerio de Salud, acompañado con la red comunitaria, vamos a cumplir precisamente con esta actividad que se está desarrollando en toda la región centroamericana. En esa jornada, inaugurada de forma virtual y con la presencia de ministros de salud de la región, se ejecutarán en todos los países actividades para aprender a preparar alimentos sanos, así como competencia de chistes y cuentos, competencias deportivas y bailatones. Se va a articular todas aquellas acciones más allá de lo que se trata de la atención en salud, sino que vamos a ver el bienestar físico, el bienestar con respecto a lo que es una alimentación saludable. Se organizan actividades más allá de lo que es la atención, como son actividades educativas y de prevención, fortaleciendo lo que es la salud en torno también vinculado a la alimentación. En esta semana también habrá atención médica a los adultos mayores, embarazadas, jóvenes y niños que desean practicar hábitos saludables para una vida mejor. Para TV Noticias, Sinaí Espinosa.